El ecuánado quiere querer yeun, el ecuánado quiere querer yeun, quiere querer yeun, nato a colorizar. El ecuánado quiere querer yeun, el ecuánado quiere querer yeun, quiere querer yeun, nato a colorizar. El ecuánado quiere querer yeun, el ecuánado quiere querer yeun, quiere querer yeun, nato a colorizar. El Ejuanado, que le quiere yo, que le quiere yo, que le quiere yo, nato a colorizar. El Ejuanado, que le quiere yo, que le quiere yo, que le quiere yo, que le quiere yo, nato a colorizar. El Ejuanado, que le quiere yo, que le quiere yo, que le quiere yo, nato a colorizar. ¡Él es guanado que le quiere yé un! ¡Quién quiere yé un nato a colorizar! ¡Él es guanado que le quiere yé un! ¡Quién quiere yé un nato a colorizar! ¡Ele guanato! ¡Queres que eres yeún! ¡Queres que eres yeún! ¡Queres que eres yeún! ¡Nado a colorizar! ¡Ele guanato! ¡Queres que eres yeún! ¡Queres que eres yeún! ¡Queres que eres yeún! ¡Nado a colorizar! A para Hegan, para Hegan. Hegan, 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 So. Añaháñá pa'é 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 Añahá 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 pa'é iligua subbinahua ili qawy kutoh humdemahua mauwa mauwa maria iligua kutoh humdemahua ufara katom an tekuta kuto iligua subbinahua iligua kutoh humdemahua mauwa mauwa ama ereremuinaren ayto so ma na lekwa El hendigüe, hendigüe cutona indea, para el can, hendigüe cutona indea El hendigüe, hendigüe cutona indea, para el can, hendigüe cutona indea El hendigüe, hendigüe cutona indea, para el can, hendigüe cutona indea O perere, o perere, ma il dozzo manale qua